Para Margo, para Marquillo, para Javier, Alex, Franco, para Jesús, para Carlos, para Chega, para María, para Zulia, Fanny, Lloria y Llorita, este es otro gol, Fanny Goza, Gloria Porta, para la familia Villagorta, aquí el chilete, mucho cariño. Y para Johnny Largo, Javier. No aguanto esa situación, en la que a mí tú me enredaste, convirtiéndome en tu juguete, el cual tiraste pues que usaste, si tú no tienes corazón, yo pico para regalarte, si tú no tienes sentimientos, a mí me sobra para amarte, ya me cansé de ser tu amor. Tan solo un día a la semana, si tú a mí me dejas hoy, ya no podrás comer mañana, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé. Ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé de ser tu amor, tan solo un día a la semana, ya me cansé de ser tu amor. Amando esta situación En la que a mí tú me enredaste Convirtiéndome en tu juguete El continuante pues que usaste Si tú no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si tú no tienes sentimiento A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí me dejas hoy Ya no podrás volver más Y ahora ya me cansé de este sufrir Me gusta más mi corazón Y aunque tú digas que me amas Yo sé que tú no sientes nada Ya me cansé que me utilices A sólo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Monta mi caballo mami Móntalo, móntalo, muy ligosa No voy a tocar Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Si tú a mí me dejas hoy Ya no podrás volver mañana Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Ya me cansé Ya me cansé Yo me cansé de ser tu amor Tan solo un día a la semana Usted se equivocó A querer burlarse de ella Usted se equivocó Porque quiso humillarla Porque no aprendió a quererla Porque no aprendió a quererla Porque no aprendió a quererla Jugaste con su amor Cuando menos la esperaba Usted se equivocó Usted se equivocó Porque quiso humillarla Por eso Amigo mío No me pidas un consejo Es muy difícil para me mentir No puedo ¿Qué te puedo yo decir? No la miras pasar Los ojos se vuelven locos La envidia en todo lugar Y dice la caberosa Por su forma de bailar Cuando ella baila Es la reina de la fiesta Si tú la vieras Mira cómo se menea Las chicas son tan cerosas Pero yo les digo a ellas Te volvamos a bailar Esa música está de buena Lo que es el ritmo Que ella se mola de moda Lo trae lo villacó Hasta ahí se llama la caberona Vamos a bailar Como baila mi caberona Con las manos en la cadera Y haciendo el pasito que dice Derecha Izquierda Balances Pa' atrás Y dice Ella lo baila así Y se menea Ya me tiene loco Y seguimos bailando mi gente Este paso es bien sencillo Como lo hace mi caberona Nos vamos a besitos para abajo Para abajo Para abajo Vamos para abajo Y se menea Y ya no baila así Y se menea Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Quédale", que me tiene loco Y se venían así Y ahora viene un pasito Que le gusta mi caderona Todo largo se ve y vuelve Con la mano en la cadera Hacemos de acá para allá Y lo mueve suavecito De acá para allá Y lo mueve aquí en ti Y se venía, venía, venía Ella no baila así Y se venía, venía, venía Ella me tiene loco Y ahora viene el pasito sensual De mi caderona Una mano en la rodilla Y hombre en la cadera Y haciendo un movimiento ahí Y se venía, 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 venía Ella no baila así Y se venía, 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 venía Ella me tiene loco ¡Qué buenas caderas! ¡Qué buenas participantes! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! A ver, todo el público Les regalo un fuerte aplauso A las chicas se pasaron, ¿eh? Gente guadalupe Para todos los guadalupanos Y salón para toda la gente guadalupana Que nos acompaña Y salón para toda la familia ¡Gracias!